Hola, mi nombre es Ariel Liche. Lo que más me gusta es que hay mucho espacio y demasiadas máquinas, lo cual no tendrías que estar esperando a una persona porque puedes usar otra, ya que hay demasiadas. En el ambiente me parece muy agradable, ya que las personas que viven aquí son muy amables. Y por ejemplo, ayer yo que estaba batallando con una máquina, una persona me ayudó y me explicó. Las personas que nos han venido se están perdiendo lo agradable que la podrían pasar aquí, ya que además cuando terminas de hacer tu rutina puedes ir a hacerte un masaje, ya que cuentas con máquinas para que te puedas quedarte con los músculos más relajados cuando terminas. ¿Las metas que he logrado? Pues he logrado aumentar un poco más de peso, ya que era una persona que estaba más flaquita y pues he subido un poco de volumen. Y el gimnasio me ha ayudado mucho. ¡Suscríbete al canal!